Hola. Hoy les hablaré sobre un suceso o una historia un poco extraña que me pasó a mí en Minecraft, así que agarra unas palomitas porque esto se va a poner muy interesante y para mayor experiencia míralo con la luz apagada y sin compañía. Yo jugaba Minecraft un día como otro cualquiera, estaba acostumbrado a hacer construcciones grandes en Minecraft, pero siempre en creativo, pero ese día lo decidí hacer en supervivencia, todo iba muy bien, pero a la distancia vi otra persona aparte de mí, no podía ser ningún amigo ni nada, porque yo no estaba conectado a internet, era imposible que fuese un amigo mío. Ese personaje que vi era algo parecido a esta skin, era de una mujer, recuerdo que la empecé a seguir pero no me hizo nada, solamente corría por el mundo, no tomé ninguna foto porque en esos momentos no tenía ningún celular, estaba jugando en PC, pues eso lo estuve haciendo por unos 5 minutos, porque de repente desapareció, sin dejar ningún rastro, porque no modificó nada del mundo, solo correría por allí, si están pensando que tenía algún modo algo pues no, en esos tiempos yo jugaba sin ningún mod, porque no sabía cómo añadirlos al juego, esta historia es real, no es creepypasta, si tienes alguna historia similar a esta déjala en los comentarios, si te ha gustado este vídeo suscríbete y dale like, adiós.